El gobierno de Nicaragua, a través de las alcaldías municipales, ha venido mejorando infraestructuras viales, construcción de casas maternas, entre otros proyectos. Por ejemplo, en San Rafael del Sur, el mejoramiento de la estación de bomberos en el barrio Las Palmeras, de igual manera en Mateares, la construcción de la oficina de turismo en el barrio Aura Ortiz. Tenemos el mejoramiento en el crucero, la construcción de calle adoquinada en la comunidad Montefresco. Los proyectos también contemplan el mejoramiento en la segunda etapa de un parque en la comunidad Lagateada. Asimismo, la construcción y mejoramiento del polideportivo en el barrio Medardo Ardino, en Ticuantepe. Puntualizó que para esta semana también se está trabajando en la instalación de energía eléctrica en 126 viviendas. La construcción de obras de mitigación en el crucero, la ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en el municipio de Iriamba y el mejoramiento del centro escolar en Nueva Guinea. Asimismo, informaron que continúan trabajando desde las alcaldías bajo el concurso Mi Municipio Más Limpio. Y durante este año, a esta fecha, ya se han recolectado 1.251.646 metros cúbicos de basura, lo que representa aproximadamente 61.877 camionadas de basura que se han venido recogiendo a nivel nacional. Estos 13 proyectos apuntan una inversión de más de los 13 millones de Córdobas. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.